Y estamos de vuelta y estamos ahora en el bloque de tecnología que ya saben que llega gracias a Claro. Saben, Claro trae el Claro Hogar con hasta 60, 60 megas de velocidad en internet, hasta 49 canales en HD y telefonea fija. Claro Hogar, porque ya lo pasado, pasado. Ya saben, Claro, la red donde todo es posible. Y ahora justamente vamos a mostrarles el informe, el informe semanal que tenemos desde el Smart Center de Claro en el Mall Aventura Plaza. Esta semana tenemos un increíble equipo de Blackberry, así que vamos a mostrarles este informe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ese fue el espectacular equipo de Blackberry que nos trajeron de la semana desde el Smart Center de Claro. Ya saben que llegó el Claro, nos trajo el Claro Hogar, hasta 60 megas de velocidad de internet, hasta 49 canales en HD y telefonía fija. Ya saben, Claro Hogar, porque ya lo pasado, pasado. Saben, Claro, la red donde todo es posible. Y ahora vamos a pasar algo, justamente hablando de Hogar, justamente la empresa Valve había hecho hace un par de semanas unas presentaciones muy interesantes de lo que se viene. Entonces, ahora, gracias también a la gente de Joystick, tenemos un informe completo de estos tres anuncios con los que Valve y Linux quieren meterse a la sala de tu hogar. Y este es el resumen de los tres anuncios de hardware y software que Valve hizo hace un par de semanas. Valve nos hizo esperar, de nuevo, por el anuncio oficial de su iniciativa de hardware, una plataforma en red basada en Linux llamada comúnmente el Steambox. Valve hizo tres anuncios referidos al Steambox durante una sola semana, con dos agónicos días de espera entre cada anuncio. Pero esperen, es Valve. Podría haber sido peor. El primer anuncio fue lanzado el lunes, referido al Steambox, un sistema operativo basado en Linux con la capacidad de correr juegos nativos de Linux y transmitir contenido desde una PC hacia una pantalla en las salas de sus hogares. Puede transmitir juegos de Windows y Mac, al igual que música, TV y películas en una red casera. Está programado para ser lanzado muy pronto, gratuitamente. El fundador de Valve, Gabe Newell, ha tenido un amorillo público con Linux desde ya hace buen tiempo, presentándolo como una puerta para unificar tecnologías y comunidades abiertas de jugadores. En el Linux Kong 2013, Newell planteó cómo un hardware potenciado por Linux podía unificar las tecnologías de móviles, desktop y sala, algo que según él otras plataformas no pueden hacer. Sin embargo, la mayoría de juegos no corren en Linux aún. Valve lanzó la tienda de Linux en Steam el 14 de febrero. Ahora ofrece los juegos de Linux del propio Valve y streams de juegos independientes y de alto presupuesto de Linux. Steam tiene 50 millones de usuarios y es la plataforma online de distribución digital más grande del mundo, y su preferencia por Linux se está propagando al mundo del desarrollo de productos. Valve dice que ya hay cientos de juegos corriendo nativamente en el SteamOS, y que habrá más noticias en las próximas semanas sobre juegos AAA que llegarán al SteamOS el 2014. El SteamOS es un paso de software hacia el futuro unificado de Linux de Newell, permitiendo a los usuarios jugar y transmitir contenido a través de sus redes caseras y hacia sus TVs, a través de cualquier dispositivo de sus salas, que incluye el Steambox, anunciado el miércoles. Valve descartó el nombre coloquial Steambox e introdujo el Steam Machines. En vez de una sola pieza uniforme de hardware, Valve está desarrollando diferentes cajas de diversos fabricantes, todas usando el SteamOS. Steam Machines está programado para el 2014. Al inicio Valve mandará 300 prototipos a usuarios de Steam gratuitamente, como parte de un programa beta de hardware. La caja de pruebas está optimizada para jugar en tu sala y para Steam, y Valve promete que es totalmente repotenciable y abierta. El tercer anuncio de Valve llegó el viernes, y es también otra pieza de hardware personalizable, el Steam Controller. Mientras muchos usuarios adivinaron que el anuncio final sería un GamePad, este igual consiguió sorprender. El control tiene dos grandes paneles de rastreo o trackpads, en vez de palancas analógicas. Cada trackpad puede ser presionado como un botón y ofrece interacción similar a la de un mouse. Para solucionar las limitaciones físicas del trackpad, el control cuenta con retroalimentación táctil con dos pequeños electroimanes adheridos a cada panel. Los imanes emiten fuerza y vibración confirmando las acciones del jugador. Los trackpads también son parlantes, y por qué no, si el centro del control es también una pantalla táctil de alta resolución. La pantalla completa es un gran botón que al apretarlo abre el menú de Steam. Presionarlo durante un juego trae la pantalla de Steam directamente encima del juego. Hay 16 botones en total en el Steam Controller. Eso suena bien, pero solo si los juegos pueden reconocer el control como un dispositivo válido. Y de hecho, lo harán. El Steam Controller funcionará con viejos, nuevos y futuros juegos, porque Valve lo ha diseñado para ser reconocido como teclado y mouse. Esto significa que los jugadores podrán crear configuraciones personalizadas en el control. Valve diseñó este control para ser abierto y alterable, así como su software y las Steam Machines. Esta es la perspectiva de Valve sobre Linux y las Steam Machines, comunidades de juegos abiertas y personalizables, incluso desde la sala de tu hogar. Al ofrecer diferentes Steam Machines a diferentes precios y niveles de desempeño, Valve ofrece una experiencia opuesta a la de las consolas tradicionales. Las consolas son más cercanas a sistemas estandarizados, pero garantizan que todos los juegos diseñados para ellas correrán de forma óptima. Steam Machines ofrecen algo más parecido a las PCs, con partes e inversión del jugador variables, viniendo de un mundo en el que Valve es actualmente el rey. Ya saben, siempre Steam había estado presente para lo que eran las tecnologías libres, Linux, lo que también te están apoyando bastante, y va a intentar a través de Linux crear comunidades abiertas, lo cual realmente es bueno que haya competencia, y que no solamente las empresas más comerciales y más tradicionales tengan la propuesta. Entonces, realmente puede que esto beneficie bastante justamente a la comunidad gamer. Ya saben que este bloque de tecnología llega gracias a Claro. Ya saben, Claro trae el Claro Hogar, con hasta 60, saben, 60 megas de velocidad de bandancha en Internet, hasta 49 canales en HD y telefonía fija. Ya sabes que con Claro Hogar, ya lo pasado, pasado. Claro, la red donde todo es posible. Y este, bueno, fue el bloque de tecnología que justamente ya saben que llegó gracias a Claro. Entonces, con mucho más vamos a regresar luego de la pausa en Top Gamers. Este programa llega gracias a... Anda calentando la voz, porque llegó Habla Más Perú de Claro. ¡El juego de cartas coleccionables Yu-Gi-Oh! ¡El regreso del monstruo que lo comenzó todo! ¡Dragón blanco de los ojos azules! Protagonizando un completamente nuevo y listo para jugar Structure Deck. ¡Copina el poder de los dragones! ¡Saga del dragón blanco de ojos azules! ¡40 y cartas por textilmente por separado! ¡Comame! Broder, si quieres amistarte, tienes que llamarla ya. ¿Llamarla? Pero tengo poco saldo. ¡Llama nomás! Ahora puede llamar desde 25 céntimos el minuto. Pero no tiene Claro. ¡Llama nomás! Con tu Claro prepago, hablas celulares o fijos, de Claro, Movistar y Nextel. Y con la promo te cuesta igual. Pero está en Piura. ¡Llama nomás! Que es a todo el Perú. ¡Se acabaron las excusas! Ahora con Claro. ¡Llama nomás! Recarga y activa la promoción. Y llama 25 céntimos el minuto a cualquier celular o fijo de todo el Perú. Si eres prepago, ¡llámalo más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!